España es un país con 3 millones de desempleados pero también con más de 100.000 puestos de trabajo vacantes. Esto ha generado un debate en el que el gobierno, concretamente el Ministerio del Trabajo, asegura que lo que tienen que hacer las empresas es pagar más a sus trabajadores y también tratarles mejor. Una postura que ha encendido a las patronales y especialmente a las pymes ahogadas por la fiscalidad del gobierno. Todo ello aderezado por unos fondos europeos que se ejecutan con lentitud y también con varias reformas encima de la mesa como la reforma fiscal y también la de las pensiones que podrían poner en un problema serio al gobierno de aquí al año que viene, es decir, a las próximas elecciones. Además, también hablamos con Antonio Resines, con el actor, que nos cuenta sus impresiones y cómo se encuentra después de haber superado el coronavirus y cuáles son sus próximos retos profesionales. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos ya esta edición de Barra Libre y como cada domingo hablamos de economía, hoy hablamos de empleo, también de pensiones, de fondos europeos, tenemos muchos asuntos encima de la mesa. Y quién mejor que el redactor jefe de Economía, Juan Delgado, para hablar con nosotros de estos asuntos. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. A ver, Juan, tenemos muchos temas y sobre todo uno y que además ha generado debate en estos últimos días. Hablamos de empleo de España, que es un país con 3 millones de desempleados, pero también con más de 100.000 vacantes. Y se ha creado una especie de debate en estos últimos días sobre si realmente el problema está en los salarios o si hay otros factores que también son problemáticos. Y queremos abordarlo contigo. Lo primero de todo es ver que llega el verano, el sector de la hostelería, por ejemplo, es el típico sector que luego se tira mucho en verano y aspira a muchos puestos de trabajo. También está el de la construcción, pero no solamente estos. Sí, bueno, yo creo que hay que partir de esa gran contradicción, de esa paradoja increíble. Estas cosas que pasan en España, ¿no? O sea, cómo es posible que haya prácticamente 100.000 empleos vacantes en un país que tiene 3 millones de parados. Es algo que lo ven clarísimo, tanto sindicatos como patronales, como los empresarios. En eso sí que van de la mano y están de acuerdo, pero claro, el problema es que el gobierno no lo ve. No acaba de ver, no se acaba de creer que en España exista un número tan elevado de empleos vacantes. Lo mejor es ir al origen de la polémica. Fue en octubre del año pasado, cuando tantos sindicatos como organizaciones empresariales reclamaron al gobierno que se sentaran a dialogar porque habían identificado que en España había en torno a ciento y pico mil empleos que no lograban cubrir. ¿Cuál fue la respuesta de la ministra de Trabajo? Básicamente, que las empresas tienen que pagar más. Es decir, ella lo que ve es que no hay un problema tan grave y si lo hay, la única solución que pone sobre la mesa, pues tirando de un mensaje muy simplista y de demagogia, es que los empleos, los empresarios tienen que pagar más. El tema no acaba ahí. Durante los siguientes meses los sindicatos y los empresarios siguen existiendo, poniendo el tema sobre la mesa porque no encuentran trabajadores para sacar adelante sus negocios. Así que el gobierno acaba convocando una reunión que se aceleraba esta misma semana, a la que acudieron representantes tanto de Cepime, de la patronal de las pymes españolas, como de los dos grandes sindicatos. Se sentaron a la mesa con el secretario de Estado y su sorpresa fue enorme porque la respuesta que puso sobre la mesa el secretario de Estado, que es el número dos de Yolanda Díaz, fue exactamente la misma. Volvió a repetir que la única manera de cubrir esas plazas bancantes es que los empresarios se apreten el cinturón, se rasquen el bolsillo y suban los salarios. Bueno, pero aquí hay varios asuntos que hay que distinguir, ¿no? Porque por una parte están ese tipo de empleos, digamos, donde también en función del periodo, de esos empleos, digamos, ese trabajo estacional, pues vemos como en verano típicamente, pues eso, por ejemplo, en el sector de la hostelería, debido al turismo, pues vemos como hay muchas vacantes que se van ahí rellenando, aunque también desde el sector decían, y nos hemos contado alguna vez en estas últimas semanas, que creían que podían faltar manos también de cara a este verano. Pero no solamente eso, o sea, lo que estamos hablando aquí también, y creo que va en el sentido de lo que estás diciendo, esa queja también de patronales, etc., es de que falta también mano de obra, digamos, cualificada para otro tipo de trabajos. Y esto me lleva a preguntarte, ¿hay algún tipo de situación de problema con respecto a la formación, por ejemplo? Bueno, yo creo que de entrada lo que demuestra este problema, esta diferencia de criterios, lo que subyace son las muchas razones, los males endémicos que afectan a nuestra economía desde hace mucho tiempo y que impiden que nuestra economía crezca a la velocidad o tenga la fortaleza que tienen las de otros países vecinos. Hay que hablar de la despoblación, hay que hablar, evidentemente, de esa mala conexión fatal, horrible, entre la educación, los centros educativos y el mundo empresarial, y, por supuesto, hay que hablar también de los sueldos, es decir, evidentemente hay un problema de sueldos en determinados sectores, como pueden ser, como comentabas tú, el de la hostelería o el del comercio. Ahora bien, yo creo que la pregunta que cabe hacerse es, ¿por qué no suben los sueldos? Es decir, ¿no suben porque los empresarios son malos, todos son malos y solo quieren beneficio, o no suben porque hay muchos empresarios que precisamente no pueden subirlos porque no tienen capacidad o no tienen margen para hacerlo? Recordemos que España es un país de pymes, que representan prácticamente el 98% del tejido empresarial y generan en torno al 66% del empleo privado. Estas empresas soportan una carga fiscal enorme, unos impuestos al trabajo, como ha detectado esta misma semana la OCDE, muy elevada a la cabeza de Europa. Todo este conjunto de factores hace que sea muy complicado, que sea muy complicado, crece, elevar los salarios e intentar completar esas vacantes con ese gancho de mejores condiciones salariales y laborales. Claro, es que es muy fácil decir, oye, hay que subir los salarios porque así la gente tenga más ganas de trabajar y se animará a cubrir esas vacantes, pero efectivamente, como dices, buena parte del tejido empresarial de nuestro país son las pequeñas y medianas empresas y estas pequeñas y medianas empresas muchas veces para ellos un trabajador más, un trabajador menos es un mundo en sus cuentas, pero también esa subida de salarios no siempre la pueden afrontar porque además hay que recordar otra cosa, venimos de dos años especialmente complejos, con una pandemia de por medio, con una crisis económica a la que todavía nos estamos recuperando, con lo cual, igual a una gran empresa, en fin, pedir una subida salarial también es un impacto importante en sus cuentas, pero en pequeñas y medianas empresas, cualquiera está pensando en pequeños negocios. Eso lo estamos viendo, hay ejemplos, claro, hay ejemplos con nombre y apellidos, había empresas como Mercadona, que es la que genera más empleo en España, o grandes empresas como puede ser una eléctrica, Iberdrola, como puede ser Repsol, una energética, una petrolera, que están sacando adelante convenios con subidas salariales más que dignas, es decir, por encima, muy por encima de la inflación. El gran problema, evidentemente, lo tienen las pymes, las pequeñas y medianas empresas, que soportan varios elementos, por un lado, esa gran presión fiscal, esos enormes impuestos al trabajo que identifica la OCDE, pero por otro lado, han sido víctimas de la pandemia por distintas vías. De entrada, las ayudas directas que aprobó el gobierno, hace poco más de un año, los grandes beneficiarios deberían ser ellos, las pymes, los dueños de pequeñas y medianas empresas, pero esas ayudas nunca llegaron a funcionar. Lo mismo está sucediendo con el caso de los fondos europeos, que no están calando de arriba abajo y no están llegando realmente a la calle, a quien realmente lo necesita, a las pequeñas y medianas empresas, que son las que tienen menos músculo financiero, en comparación con las grandes del IBEX, para hacer frente a una problemática de este tipo. Bueno, ya que me hablas de los fondos europeos y de los desequilibrios, vamos por aquí. Ahora te pregunto por los fondos, pero primero te voy a preguntar por las tareas que todavía tenemos pendientes con Bruselas, con la Comisión Europea. Estábamos contando cómo venimos de dos años de pandemia, pero además es que ahora se ha juntado también la guerra en Ucrania y esto lo que ha generado es, pues que evidentemente ya lo estamos viendo, la recuperación va todavía más lenta de lo esperado, en España todavía más que en otros países europeos, hemos comentado varias veces, y en medio aparecen esos deberes de la Comisión Europea, para los cuales en algunos, por ejemplo, llegar a los objetivos de déficit y deuda tenemos más tiempo, pero luego hay otros como la reforma fiscal, por ejemplo, en los que ahí los objetivos son impepinables. Sí, bueno, la Comisión Europea nos va a dar margen, tanto a nosotros como al resto de países de la Unión Europea, margen para levantar el pie en el caso de las reglas fiscales, para no tener que apretarse el cinturón tan rápido y cumplir los objetivos de deuda y de déficit, y en el caso de las reformas nos van a dar cierta mangancha a la hora de ponerlas en marcha. Ahora bien, lo que no se va a mover es el calendario y lo que nos van a exigir es presentar en tiempo y forma las reformas que nos están pidiendo. Dos de ellas, ya las hemos comentado en muchas ocasiones en este programa, son fundamentales y son muy espinosas para sacarlas adelante en el Parlamento, como son la reforma fiscal y la segunda vuelta de la reforma de las pensiones. La reforma de las pensiones es especialmente compleja, ya lo hemos comentado alguna vez, porque claro, todo este paquete de reformas y las negociaciones también llega en un momento delicado, porque estamos en un periodo casi electoral, el año que viene habrá elecciones autonómicas, en principio generales dentro de algo más de un año, y claro, empezar a tocar estas, por ejemplo, las pensiones en un momento tan delicado, pues puede ser cuanto menos contraproducente, por no decir una palabra un poquito más elevada para el gobierno, especialmente las pensiones, donde por otra parte es especialmente este aspecto y los problemas derivados de las propuestas de España y del ministro Escriba, donde se ven esos desequilibrios por parte de la Comisión Europea, y ahí nos han dado más de uno y dos toques, porque hay que poner esas pilas para arreglar esto. Nos han dado un toque y más que nos van a dar, a juzgar por la cerrazón, por la insistencia del ministro Escriba, un ministro que cuando llegó al gobierno fue muy bien recibido por grandes empresas del IBEX, que conocían su pasado tanto en un banco, en el BBVA, como en la AIREF, todos pensaron que sería un ministro más que coherente y más que razonable a la hora de negociar, pero es cierto que el ministro lo que va haciendo es que poco a poco se va escorando hacia una postura, digamos, más radical, en el sentido de que defiende que la reforma, los pasos que se han dado en la reforma son suficientes y que esa es la hacienda en la que se debe actuar y que, bueno, no va a haber un problema tan grave como se está alertando, por ejemplo, desde la oposición parlamentaria. El problema no es lo que dirá el PP. El problema es lo que están diciendo grandes organismos, como la Comisión Europea y, sobre todo, con el Banco de España a la cabeza, que llevan tiempo alertando en cada informe oficial que sacan de que, por supuesto, la hacienda no es la correcta y lo único que vamos a conseguir, si de verdad no se tapa ese agujero, ese gran agujero, esa sangría de las cuentas de la seguridad social, lo que vamos a lograr es que poco a poco el déficit del Estado, se llama grande, de la seguridad social, e ir trasladando poco a poco más esa gran bola de nieve a las generaciones venideras, lo cual, pues, hombre, es un poco irresponsable, ¿no?, por decirlo finalmente. Oye, Juan, te repregunto por una cosa que me ha llamado mucho la atención que me estabas contando sobre José Luis Escriba, que es verdad que se percibía en un principio al ministro Escriba como uno, digamos, no sé cómo decirlo, si de los más centrados dentro del gobierno, dentro de ese equilibrio, ese perfil más tecnócrata, efectivamente, pero veo que, por una parte, es verdad que tiene ese marrón de las pensiones, pero más allá de las pensiones, y es verdad que se ha desmarcado un poco de esa imagen que se tenía de él, e incluso no sé si, desde ese propio mundo financiero empresarial, también se tiene esa impresión de, bueno, creíamos que aquí teníamos una especie de escudo frente a ese gobierno del Partido Socialista con Podemos, pero tampoco es que sea exactamente el caso. Bueno, él, evidentemente, él tiene un gran currículum y es un ministro con una gran formación, un gran pasado y que es capaz de hacer muchas cosas. Ahora, él sabía dónde se metía, era una aventura muy complicada, porque no solo se trataba de formar parte por primera vez en los políticos, no se trataba de formar parte de un gobierno, sino de un gobierno de coalición entre una formación como el PSOE y, sobre todo, una formación como Unidas Podemos, cuyos planteamientos ideológicos y económicos están a años luz de lo que siempre ha pensado el propio Escribá. Una posición muy complicada y, de alguna manera, pues, oye, le tienen que salpicar las polémicas y, bueno, a ver cómo termina la legislatura, pero, desde luego, no va a ser un trago dulce para él este camino político que va a recorrer. Bueno, y por último, hablando de cómo acaba la legislatura y de lo que nos espera durante el año, año y medio que tenemos todavía por delante, lo cierto es que a nivel económico, en fin, esto está claro que está un poco en boca de todos, ¿no?, que va a ser un año y pico complicado para el gobierno, también por la situación en la que estamos. Seguimos con esa inflación por las nubes, los precios de los carburantes están muy elevados, los precios de la energía, ahora es el periodo estival, vamos a ver qué es lo que pasa de cara al invierno y todo derivado, pues, por esa recuperación que no acaba de llegar, evidentemente, con la complejidad y la complicación que supone la situación en Ucrania. Sí, evidentemente, yo creo que hay varios factores que hay que tener en cuenta en los próximos meses, el primero es el verano, o sea, es claramente que la economía tiene en verano, que tiene el comercio, que tiene el turismo, nos puede dar una inercia muy potente para poder encargar la segunda mitad del año con cierta holgura, luego está el tema de la subida de tipos de interés, vamos a ver cuánto suben y en qué momento, porque eso al final tiene un impacto tanto en el encarecimiento de la financiación de las empresas como, por supuesto, en los créditos y las hipotecas que tienen los hogares, y luego fundamental, fundamental ver cómo funcionan los fondos europeos si de verdad echan a andar. Esta misma semana hemos conocido que la Comisión Europea complete, está de acuerdo al 100% en los avisos que ha dado tanto el EREF como el Banco de España, y lo que viene a decir es que, bueno, que se han ejecutado de forma mínima muy poco los fondos europeos, es decir, en 2021 el nivel de ejecución fue prácticamente nulo. La visión de la Comisión Europea es la misma que la de la COE, que la de la patronal empresarial, que recientemente dijo que prácticamente ha llegado en torno a un 27% de los fondos a las empresas, a la calle. Las razones las hemos comentado en muchas ocasiones. En muchas ocasiones está la burocracia, lo difícil que se hace de ese dinero, la necesidad de confinanciar, no todo el mundo, no todas las empresas están en disposición de pedir una ayuda y poner de su bolsillo una parte, y luego lo que es increíble y preocupante es el lento desarrollo de los PERTE, que es el proyecto estrella del Gobierno para poder canalizar el dinero europeo hacia grandes proyectos empresariales que generen actividad y generen empleo. Esta misma semana se aprobó un PERTE, un nuevo PERTE, que era el décimo, el Consejo de Ministros en un plazo de 11 meses ha aprobado 10 PERTEs, que fue el de los semiconductores, que se colgó esa medalla a Pedro Sánchez Centavos, a donde fue a vender precisamente el impulso que España quiere darle a esa inversión, y la semana que viene, este martes, dentro de dos días, el Consejo de Ministros va a aprobar un nuevo PERTE, que es el de los cuidados, ligado a la salud. 11 PERTEs aprobados, y la cuestión es que ninguno de ellos se ha puesto en marcha, no se ha construido ninguna fábrica, no se ha puesto en marcha ningún tipo de infraestructura, lo cual dice mucho del nivel de lentitud que llevamos con la ejecución de los fondos europeos. Es muy ilustrativo que no se haya puesto la primera piedra de ninguna fábrica, de baterías, por ejemplo. Bueno, y en breve se van a cumplir dos años de esa famosa cumbre europea larguísima en la que finalmente se arrancaron esos fondos europeos y se tomó esa decisión por parte de los 27, y es cierto que vemos esa lentitud, lo hemos contado esta semana, la Comisión Europea que dice que estamos ejecutando los fondos con demasiada lentitud, aunque también con ese matiz de no es del todo tarde para poder reconducir la situación, pero para eso hay que ponerse las pilas, ponerse en serio, porque esto es esencial para nuestra cumbre. Bueno, claro, no es tarde, por supuesto estamos a tiempo y ojo que no es difícil tener una oportunidad como la que tenemos sobre la mesa, es decir, que no todos los días se tienen a disposición 140.000 millones para poder darle un empujón a la economía, sobre todo para transformarla y sentar unas bases distintas de cara al futuro. Bueno, pues lo vemos unos meses que van a ser decisivos para nuestra economía con esa ejecución de los fondos europeos. Vamos a ver también qué es lo que pasa este verano, cómo va nuestra economía y nuestro empleo y veremos también qué es lo que ocurre a lo largo de los meses siguientes de ese invierno, para el cual, Juan, esto también lo comentaremos en otras ocasiones, también se anuncian bastantes dificultades también de abastecimientos de energía, esto lo tocaremos también otro fin de semana porque seguro que será muy interesante, como siempre, Juan Delgado, director jefe de Economía, muchísimas gracias por la información. Gracias a vosotros. Y para acabar esta edición de Barra Libre, ahora vamos a escuchar a Antonio Resines, que ha pasado por los micrófonos de Voz Populi en la octava gala de Gentleman, en el que ha recibido el premio a la excelencia. Nos ha contado cómo se encuentra después de haber superado el coronavirus hace unas semanas y también cuáles son sus planes de futuro. Con esto acabamos esta edición de Barra Libre, volveremos el lunes, como siempre, con más contenidos. No me levanto por la mañana, voy a caerle bien a todo el mundo y tal, y como no lo he pensado nunca, pues no he intentado nunca ser así, soy así porque soy así. Pero yo creo que yo caigo bien a la gente porque, sobre todo por lo que han visto mío, y mucha gente piensa que lo que ves en la pantalla es muy parecido a como eres en la vida. Yo no tengo que ver con cosas que he hecho por ahí, porque he hecho hasta asesinos. Pero la gente se queda con la parte, sobre todo por las series, con la parte como familiar y no sé qué y tal, y bueno, un tipo así que le gusta lo que le gusta a todo el mundo, pues el deporte, o verlo, practicarlo, o quedar con los amigos, la familia, en fin. Y eso a la gente le parece que está bien, ¿no? Realmente no he trabajado. O sea, me he recuperado y he hecho cosas pequeñitas, pero nada, cosas de un día, dos días como mucho, ¿no? Entonces hasta después del verano no voy a volver a trabajar. Y no, no, lo que te hace pensar, o sea, el estar en una situación muy complicada, pues lo que te hace pensar es que tienes que tener más cuidado con determinado tipo de cosas, ¿no? Entonces, pero no hay un cambio grande de… No, no, no. Dice, no, y ahora me retiro y me voy a la montaña y no veo a nadie y tal. No, voy a seguir haciendo lo mismo. Lo que pasa que si he pospuesto proyectos, pues a la espera de estar mejor físicamente. Empezamos la segunda parte de Sentimos las molestias, ahora en septiembre, y luego tengo otra serie y en película. Bueno, no, voy a rodar ahora dentro de nada una serie, una película de Inés de León, producida por Santiago Segura, y nada más. Y luego en pues me voy de vacaciones. Ha habido, es verdad que ha habido un abandono de… o sea, que los protagonistas, eso siempre ha sido así. Protagonistas, gente que tiene alrededor de treinta y tantos, cuarenta y tantos, ¿no? Según te vas haciendo mayor, pues bueno, pasas a otras categorías y pasas a otra extensión de los papeles, ¿no? Normal ahora, por ejemplo, en una película de niños, los protagonistas son los niños, luego adolescentes, luego jóvenes, luego más maduros y tal. Y de los mayores hay pocos. Por eso una de las cosas que me gusta de Sentimos las molestias es que habla de gente de más de 60, 70 años, ¿no? Y que, bueno, siguen funcionando perfectamente, vamos, además son los que mandan en el país, o sea, que conviene no perderlo de vista porque luego te equivocas y, o sea, que gente de 25 con mando en plaza hay poquita. A ver, hay premios y premios. Este es un premio que le viene bien a todo el mundo, al premiado, a la revista, porque es una forma de difusión que es importante pues para ganar más lectores y tal. Este nivel es muy alto, casi ninguna revista llega a estos menores especializadas. Pero esta mezcla de gente, pues de la literatura, del cine, del deporte y tal, es curiosa.